Yo trabajé en la temporada del 2023 al 2024 en Navidad, en el bosque de la ciudad. Cuando entré a trabajar, estuve interpretando diferentes personajes, como duendes o princesas. Antes que iniciara la temporada, ensayábamos los bailes y la actuación, ya cuando el bosque se encontraba cerrado al público. En fechas de noviembre, algunas veces los ensayos eran desde la entrada del bosque a un lugar que se encuentra cerca del lago. Donde es como un teatro. Los ensayos eran ya cuando oscurecía, por lo general, iniciaban a las 7 de la noche. Ya había más gente trabajando, desde la colocación de las luces, pintar los adornos, etc. Lo primero extraño que empezó a pasar, era que cuando se pasaba cerca del lago, se podía en ocasiones sentir una sensación algo incómoda, como que te observaban. Aunque al principio no le dábamos importancia, a pesar que desde antes, ya nos decían que no nos acercáramos al lago, porque ahí asustaban. Así pasó el tiempo, e inició la temporada. En ese tiempo nos pedían llegar dos horas antes de que iniciara el recorrido. Donde la gente venía a ver las decoraciones de navidad. Y cuando estábamos listos, cada quien se iba a su área. Un día me tocó estar en el área, donde iniciaba lo de Disney. Y fui junto con un compañero, a atrás de los adornos, donde se encontraban las bocinas. Para eso eran las 4 de la tarde, y aún no oscurecía. En el área donde se encuentra lo de Disney, ya casi en lo último del recorrido, se encontraba el lago. Y estaba muy alto el sonido, entonces mi compañero me dijo, que me avisaría, ya que estuviera bien. Y fui atrás, a ajustarlo. Y en lo que lo ajustaba, sentí varias veces que me tocaron el hombro. Pero no volteé, ya que pensaba que era mi compañero. Ya que a veces hacían bromas, y solo le decía que me esperara. Hasta que volteo, para atrás. Y para mi sorpresa, no había nadie. Fui rápido con mi compañero, y me dijo que él nunca fue. Además me contó que no era la primera vez, que pasaba. Ya que varios cuando los mandaban a esa área, les llegó a pasar lo mismo, que sentían, que les tocaran por atrás. Por fortuna antes de que iniciara el recorrido peatonal, me cambiaron de área. A los días me tocó estar en una área, sola, durante tres días. Donde es una casa rosa, que a muchos compañeros no les gustaba. Ya que era algo solo y oscuro. En esa área, se escuchaban susurros. Era una sección pasando el extraño mundo de Jack. Un lugar muy oscuro, y podían pasar a veces hasta dos horas, sin tener visita. En el segundo día que me tocó estar ahí sola. Miré como algo que caminaba alrededor, y se desvaneció. Era algo blanco, de un pequeño tamaño, como si fuera un niño. Después pasaron los días, hasta que llegó el último de la temporada. Ese día yo no fui a trabajar. Porque me enfermé de gripa, por el frío que estaba haciendo. Pero tuve que ir a que me pagaran los días que trabajé. Para eso ya habían cerrado las puertas al público. Y eran las once de la noche. Y los trabajadores nos dejaron tener un último recorrido. Como de despedida. Y al momento donde se encontraba, el área de Frozen. Donde estaba el castillo de Elsa. La muchacha que había interpretado a Elsa. Había comentado, que se quería ir ya. Pero ya por el miedo. Pues sentía una sensación rara e incómoda. Y al momento. Que varios compañeros. Y yo. Volteamos al área de juegos. Vimos como se movía el columpio solo. Y lo primero que hice, fue grabarlo. Yo no sentí tanto miedo. Pues no estaba sola. Pero algunos de mis compañeros. Si se fueron rápido. Por el miedo que les generó. No podemos decir que fue el viento. Ya que no hacía viento. No habían niños. No se movían los otros columpios. Y me han dicho. Que no es la primera vez que ocurría eso. Eso fue lo que personalmente. A mi me ha pasado. Pero varios guardias. A veces. Nos vigilaban detrás de las decoraciones. Y como era oscuro. Usaban lámparas pequeñas. O se guiaban con las luces que había. Y un amigo que trabajó como vigilante. Me comentó. Que si llegaron. A asustarlo. A asusten Malcolm. Que si llegaron la proposition. Que powinien la precio. A 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 A. A 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 B A 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 Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que sí. Gracias por ver el video. Gracias. Yo creo que sí.